Música Este 30 de mayo que festejamos a nuestras madrecitas nicaragüenses reciban todas nuestras madres de Terrabona, de todas sus comunidades, de la zona urbana y de toda Nicaragua un saludo muy pero muy especial, muy cariñoso de parte de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional y de las autoridades municipales también que Diosito me las bendiga y las proteja y que este día pues sea un día lleno de mucha alegría, de mucha prosperidad de muchas bendiciones madrecitas que las pasen bien, que Dios las bendiga y que nuestro Señor Jesucristo siempre esté ahí al lado de ustedes llevando esa paz, esa tranquilidad, esa reconciliación Felicidades pues madrecitas de parte de todo nuestro buen gobierno tanto nacional como municipal que este 30 de mayo sea un día lleno de mucha prosperidad de mucha dicha salud y bienestar Felicidades madres Te queremos mamá, te celebramos, te honramos y estés aquí o estés allá como ángel en el cielo nos cuida siempre Que vivan nuestras madres nicaragüenses Que vivan nuestras queridas madrecitas Nicaragua las ama, Nicaragua las honra Te honramos siempre madre mía